Está listo para recibir la palabra de Dios, levante su mano y diga estoy listo para escuchar la palabra de Dios La oiré atentamente, la creeré, la guardaré en mi corazón y la profetizaré hasta ver cumplimiento De esta palabra en mi vida, amén, diga háblame Señor, listo usted ya dijo que Dios le hablara Quiero compartir en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 un solo versículo Ya lo encontró y dice la escritura así que el que piensa estar firme, mire que, mire que no caiga Esta es una palabra de advertencia, usted dijo Señor háblame verdad Y necesitamos también esa palabra de advertencia que nos diga hey cuidado Una palabra que nos confronte, una palabra que podamos decir wow necesitaba esa palabra Yo estoy convencido que Dios ha determinado bendecir esta iglesia Estoy convencido que Dios ha determinado bendecir su gloria en este lugar Estoy más que convencido que la presencia del Señor es tangible en este lugar Y yo estoy convencido que Dios ha determinado bendecir su vida punto ¿Cuánto? ¿Cuánto lo creen? yo estoy seguro que Él ha determinado hacerlo Pero diga ah, pero cuando suena ese pero dice uno ah, sí o no Pero Satanás también ha determinado escuche bien obstaculizar los propósitos de Dios ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? aún puedo retroceder al capítulo 3 de Génesis Cuando estaban en el huerto Adán y Eva que Dios les dijo coman de todos los árboles menos de uno Y se le apareció la serpiente a Eva y recuerdan que le dijo la serpiente a Eva Le digo con que Dios les ha dicho y en otras palabras traducido al paisa ¿Sabe qué fue lo que dijo la serpiente? vamos a ver si eso se va a cumplir ¿Y cuántos han visto de que Dios ha hablado algo a su vida y hay una vocecita por dentro que le dice Vamos a ver si eso se va a cumplir? es la misma voz del enemigo que quiere obstaculizar La bendición de Dios para su vida, la bendición de Dios para sus hijos La sanidad de su cuerpo, la bendición financiera Quiere obstaculizar el que la presencia de Dios se manifieste en este lugar Y las personas sean libres, sean sanas y tengan una vida Totalmente en las manos de Dios, me está entendiendo Entonces Dios ha determinado pero también el enemigo ha determinado Se ha levantado pero escúcheme bien Nosotros no dependemos de las manipulaciones Ni las maquinaciones del enemigo Ni lo que Él ha dicho Nosotros dependemos totalmente de lo que Dios ha hablado en su palabra De sus promesas y de lo que ya Él ha decretado para cada uno de nosotros ¿Qué quiero decirle? no le crea las mentiras al diablo No le creas las maquinaciones a Él Créale a Dios que Él es el creador y el que hace todas las cosas posibles Lo que pasa es que le creemos más al enemigo que a Dios Le creemos más al enemigo que a Dios Pero hoy es tiempo de levantarnos y creerle más a Dios Que a lo que el enemigo nos está hablando El título del mensaje hoy está muy claro en ese versículo El que piensa estar firme Mire que no caiga Dígale a quien está a su lado Si piensas que estás firme Cuídate de no caer ¿Alguien está recibiendo con sólo el título de esta palabra? Y con sólo esto me voy a referir A una persona Muy conocida por todos ¿Cuántos anteriormente han tenido un Una persona que usted admire un superhéroe? Desde pequeños ¿Admirábamos a quiénes? ¿A quiénes admirábamos? A Superman A Batman ¿Cierto? A Popeye Teníamos héroes Hoy en día Ya están todos esos superhéroes Iron Man Están todos La Mujer Maravilla Y todos Pero aquí voy a hablar De alguien que Wow Desde pequeño uno decía Yo quiero ser como él Y voy a hablarle de Sansón ¿Por qué queríamos ser como Sansón? Porque tenía Unos músculos tremendos Y una fuerza Así como ¿Cómo es Rafa? Vea Vea Unos músculos En el capítulo 13 del libro de jueces Y sólo le dejo como tarea Capítulo 13, 14, 15, 16 Del libro de jueces ¿Quiere conocer la historia de Sansón? Lea la Biblia Dígale que está a su lado Lea la Biblia De pronto no vamos a tocar detalles ahí Pero si usted lee esos cuatro capítulos Se le va a abrir un panorama mayor Para conformar esta palabra El que piensa estar firme Mire que no caiga Y en capítulo 13 del libro de jueces Dice que los hijos de Israel Volvieron a hacer lo malo Delante de los ojos de Dios Y dice que Dios Los entregó en manos de sus enemigos Los filisteos Durante cuarenta minutos Durante cuarenta días Cuarenta años bajo la opresión del enemigo Wow Muchos años para estar subyugados ¿Verdad? Muchos años para estar bajo el dominio Del enemigo Pero sabe que dice la escritura El pueblo no aguantó más Y clamó a Dios Cuando usted no aguante más Clame a Dios Que él va a traerle respuesta Y el pueblo de Israel Clamó a Dios Y envió un libertador Llamado Sansón Usted conoce personas que Dice lo que dice la escritura Volvieron a hacer lo malo Que antes hacía lo bueno Y de un momento a otro Dice que empezaron a hacer lo malo Wow Tremendo Sansón El nacimiento de Sansón Fue un milagro ¿Sabe por qué fue un milagro? Porque la mamá de Sansón Era estéril Y en medio de estar allí Se le apareció un ángel Que la escritura dice Que era Dios mismo Se le apareció Y le dijo Vas a tener un hijo Y esta mujer se asustó Y pensó Pues si soy estéril Y Dios le dijo Lo he escogido Desde el vientre Tuyo Y le voy a dar Una misión Escuche bien Cuarenta años En opresión Y que Dios mismo Le hable a esta mujer Y le diga Y la misión Que va a llevar tu hijo Es que va a salvar Al pueblo de Israel De los filisteos Se imagina Y Dios le dio Una palabra profética ¿Cuántos han recibido Alguna palabra profética En su vida? Creen en esa palabra profética Y Dios le soltó Una palabra profética A esta mujer Y le dijo Tu hijo será Nazareo ¿Y sabe qué significa Nazareo? Nazareo Usted lo puede ver En el libro de Números Capítulo 6 Habla de una persona Apartada De una persona Dedicada Consagrada Completamente a Dios En otras palabras Una persona Andando en santidad Cuánto han recibido Esa palabra profética De que somos apartados Somos consagrados Y dedicados a Él Y llamados Para andar en santidad Y dice la escritura Que nació Sansón Y creció Y Dios lo bendijo Y yo declaro Que la bendición de Dios Está también Sobre cada uno De nosotros Y sabe Vamos a extenderlo A nuestra generación Levante su mano Y diga La bendición de Dios Está sobre mi generación Sobre mis generaciones Sobre mis hijos Mis nietos Y toda mi descendencia Wow En el capítulo 13 Versículo 25 Solamente téngalo allí No lo vamos a proyectar Capítulo 13 Versículo 25 Sabe que resalta La palabra de Dios Ahí dice El Espíritu de Dios Comenzó a manifestarse En Sansón Wow Si nos pudiéramos Detener allí Wow Yo quisiera eso Para mí Usted quisiera eso Para usted Y yo estoy creyendo La manifestación De Dios Está aquí En medio de nosotros Dice que comenzó A manifestarse En Sansón Y sabe cómo Comenzó a manifestarse En Él Fue conocido Porque tenía Una fuerza Descomunal Una gran Fuerza física Y ese es el propósito De Dios Que el Espíritu Santo Se manifieste En medio de cada uno De nosotros Que su presencia Sea en medio De una reunión Que su presencia Este en el grupo Que usted dirige En el grupo de oración En el grupo de interés Que Él manifieste Su gloria Y cosas sucedan Que matrimonios Sean restaurados Que hijos salgan De las drogas De desórdenes sexuales Eso es lo que necesitamos Que se manifieste La presencia De Dios Con su respaldo Donde usted Y yo Estemos Wow Y yo pido El respaldo De Dios Mientras esté Predicando Que cosas sucedan Escuche bien Capítulo 13 El Espíritu de Dios Comenzó a manifestarse En Sansón Pero si pasamos Al capítulo 16 Versículo 20 Resalta esta escritura Que dice Dios ya se había Apartado De Sansón ¿Qué pasó En esos tres capítulos Anteriores? Donde en el 13 Wow La manifestación De Dios Y en el capítulo 16 Dios se había Apartado De Sansón ¿Quieres saber Qué pasó En esos tres capítulos? Lea la Biblia ¿Qué pasó En esos tres capítulos? Sansón Empezó bien Pero terminó Mal Sansón Comenzó En el espíritu Y terminó En la carne Escuche bien Por eso es una palabra De confrontación Y una palabra De advertencia Así hay algunos Cristianos Hoy Así hay cristianos Hoy día Empezaron bien Pero terminaron Mal ¿Conoce algún cristiano Que empezó bien Y terminó mal? Conocemos Muchos Y esta es una palabra De advertencia Para que usted Que empiece bien Termine bien Muchos Bueno démosle Un fuerte aplauso A él Así hay muchos Cristianos Que comienzan En victoria Pero terminan En derrota Empiezan Con victoria Con Marta Con Gloria Con Sofía Con Y terminan En derrota Y hay una Advertencia Tremenda Del apóstol Pablo A la iglesia De Galacia En Gálatas 5-7 Y es una Palabra fuerte Dice ¿Qué les pasó A ustedes? Ustedes Corrían bien ¿Quién Los obstaculizó Para que se Desviaran del camino Y no siguieran La verdad? Y el apóstol Pablo Les da Esa advertencia Esa advertencia Y les dice Lo que a ustedes Les pasó No fue Dios Ni fue de Dios Wow Usted conoce Conoce Alguien que Empezó a correr Bien y terminó Mal O puede ser El caso De su vida Que usted Haya empezado Bien y sabe Que no está En una situación Correcta Y esta es una Palabra de advertencia Para usted Así que el que Piensa estar firme Mire que no caiga Yo estoy seguro Hay asignaciones De ángeles Para cumplir El propósito De Dios Pero también Hay asignaciones Demoniacas Para intervenir Lo que Dios Quiere hacer En la iglesia Lo que Dios Quiere hacer En su vida En su casa En su familia Lo que Dios Quiere hacer En su grupo Wow Hay demonios Y hay ángeles Pero aquí En donde debemos Enfocar nosotros En los ángeles Que están batallando Y luchando Por nosotros Wow Que le pasó A Sansón Pregúnteme Que le pasó A Sansón Lea la Biblia Que le pasó A Sansón Le voy a decir Cuatro cosas Que yo puedo Sacar Que le pasó A él Lo primero Fue Desobediente Usted me dirá ¿Por qué Pastor Juan David? En el capítulo Catorce Versículo Uno Nos muestra Allí Que Sansón Se paseaba En el campo Del enemigo Escuche bien Aquí estaba El campo Al que él Pertenecía El lugar Su pueblo Y dice Que se paseaba Por el campo Del enemigo Usted dijo Que quería Oír la voz De Dios Cierto Que pasaba Con Sansón Iba A donde No tenía Que ir Hacía Lo que No tenía Que hacer Miraba Lo que No tenía Que mirar Deseaba Lo que No tenía Que desear Y tocaba Y tocaba Lo que No Tenía Que Yo sé Que Dios Ya le está Hablando La desobediencia De la desobediencia De Sansón Empezó Estando En el lugar Como dice David Vienda Equivocado Y esto no es Publicidad En el lugar Equivocado Y yo sé Que hay cristianos Que van A lugares Que no Tienen Que ir Ven Cosas Que no Tienen Que ver Desean Cosas O personas Que no Tienen Que desear Y tocan Cosas O personas Que no Tienen Que tocar Y sabe Que pasó Con Sansón Abrió Las puertas De sus Deseos Carnales Con lujuria Y con Sexo Desordenado Y ahí Mismo No en el lugar De la presencia De Dios Sino en el lugar Al cual Él se había Ido Allí mismo Cayó En las Trampas Del enemigo Le dije Que era Una palabra De advertencia Está recibiendo Palabra A esta hora Sansón Se enamoró Y se casó Con una mujer Que no Pertenecía A su pueblo Esto habla De yugo Desigual Dígale Que está a su lado Yugo Desigual Se enojó Con su esposa Y se separó De ella Cuántos Se han enojado Con la esposa Seamos sinceros Yo me he enojado Con mi esposa Pero no me he Separado De ella Ni me voy A separar Que pasó Con Sansón Cometió Adulterio Con otra Mujer Luego Se enamoró De otra Mujer Que no Pertenecía A su pueblo La famosa Dalila No tengo Nada en Contra Del nombre Dalila Usted puede Llamarse Dalila Pero si Tengo Algo En contra Lo que Movía A Dalila Ella fue Un instrumento De los Enemigos De Sansón Y la Obligaron A que Sansón Le descubriera Cuál Era el Secreto De su Fuerza Escuche Bien Dalila Y sabe Cómo Lo obligó En una Tardecita Casi Cayendo El Solecito Musiquita Romántica Y esta Mujer Le dijo A Sansón Ven Acuéstate En mis Piernas En mis Rodillas Y él Le dijo Es que No tengo Sueño Él no Le dijo Eso Fue Y se Acostó En las Rodillas De Dalila Y ahí Comenzó La Caída Radical Para Sansón Sabe Los papás De Sansón Cuando vieron Que él Se iba Al otro Lado A donde No tenía Que ir A ver Lo que No tenía Que ver Sabe Que le Dijeron Los papás Literalmente Ey Sansón No es Mejor Una Mujer De Nuestro Pueblo Que Una Mujer Que No es De Nuestro Pueblo No es Mejor Un Novio Cristiano No es Mejor Una Esposa Cristiana Que Uno Un Novio O Una Esposa Que No Sea Cristiano Eso Como consecuencia Escuche Bien Dios Se Apartó De Él Perdió Su Fuerza Fue Capturado Por sus Enemigos Le Sacaron Nada más Sus dos Ojos No Tenía Sinodo Cierto Le Sacaron Sus dos Ojos No Quedó Ni Mirando Para Adentro Escuche Bien Esto Suena Como Con Risa Pero Mire Las Consecuencias De La Desobediencia Lo Sacaron De Su Tierra Y Lo Llevaron A Una Tierra Desconocida Lo Ataron Con Cadenas Y Lo Humillaron Moliendo En Una Cárcel Que Le Pasó A Sansón Primero Fue Que Desobediente Hay Algún Desobediente Aquí Muy Sonceros Lo hice Charlando Pero me Gusta Esa Sinceridad Diga Esta Palabra Es Para Mí Lo Segundo Que Le Pasó A Sansón Se Creyó Fuerte Lea La Escritura Que Dice Esta Vez Saldré Como Las Otras Vezes Y Saldré Victorioso Y Se Despertaba Y Esta Vez Volveré A Salir Pero Cuál Sería El Grito Tan Desgarrador De Sansón Cuando Se Estaba Con Él Yo Creo Que Ese Es El Grito Y El Llanto Más Tremendo De Un Cristiano Cuando Se Da Cuenta Que Por Su Desobediencia Y Por Creerse Muy Fuerte Ya La Presencia De Dios No Estaba Allí Sansón Jugó Con Dios Y Perdió Jugó A Ser Un Buen Cristiano Y El Mundo Le Ganó Usted Dirá No Es Que Ella No Conoce Del Señor Pero Yo Me La Voy A Ganar Para Cristo Si Es Así Amén Y Yo Lo Creo Y Todo Pero Hemos Tenido El Dolor De Cabeza Que Antes Se Lo Ganan Para El Mundo No Yo Me Gano Ese Novio Para Cristo Y A Los Días Ya Ni Siquiera Volvió A La Iglesia Y Está Completamente En El Mundo Este Sería Una Prédica Para Los Jóvenes También Estoy Diciendo Que Me Pongan A Predicar Con Los Jóvenes Después Escuche Esto Después De Que Sansón Pecó La Primera Vez Él Se Dio Cuenta Que Dios Estaba Todavía Con Él Pero Siguió Jugando Escuche Bien Siguió Jugando Con Su Debilidad Y Con La Misericordia De Dios Y Ahí Donde Hay Otro Peligro Grave Ah Bueno Yo Peco Nadie Se Da Cuenta Y Dios Todavía Sigue Conmigo Esa 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 Misericordia De Dios Pero Si Usted Sigue Allí Jugando Con Su Debilidad Le Van A Sacar Sus Ojos Eso Si Le Dolió Va Perder Su Fuerza Le La Biblia No Dice Diga El Fuerte Fuerte Soy Cierto Que No Lo Dice Como Dice Diga El Débil Fuerte Soy Entonces Vamos A Decir Diga El Débil Fuerte Soy Y En Otras Palabras Lo Que Estamos Diciendo Es El Que Piensa Estar Firme Mire Que No Caiga Como Consecuencia De Esto De Que Se Creyó Fuerte Hay Una Palabra Muy Fuerte Ahí Y Dice Que Sansón Sirvió De Juguete A Sus Enemigos Es Una Palabra Fuerte No Que Hace Un Niño Con Un Juguete Lo Trata Como Sea Si es Un Carrito Eso Lo Tira Por Las Escalas Eso Lo Tira Desde El Balcón Eso Lo Jala Le Arranca Las Lantas Y Eso Fue Lo Que Hicieron Con Sansón Lo Cogieron De Juguete Wow No Literalmente Dice La Palabra Que Fue Tomado Como Juguete Y Cuando Los Enemigos Los Filisteos Querían Jugar Con Sansón Con Su Juguetico Lo Llamaban Usted Usted Quiere Ser Juguete Del Diablo Usted Quiere Ser Juguete Del Enemigo O Quiere Ser Un Instrumento De Dios Y Yo Declaro No Vas A Ser Juguete Del Enemigo Vas A Ser Un Instrumento En Las Manos De Dios Entonces Que Le Pasó A Sansón Primero Fue Desobediente Lo Segundo Ah Se Creyó El Más Fuerte De Todos Lo Tercero Tremendo No Tuvo En Cuenta A Dios Tomó Sus Propias Decisiones Y Fracasó No Consultó A Dios Y Fue Avergonzado Cuántos Dolores De Cabeza Usted Y Yo Nos Evitaríamos Si Para Cualquier Decisión Que Tengamos Que Tomar Por Pequeña Que Sea Podamos Hacer Esto Señor Tú sabes Que Necesito Tomar Esta Decisión Hoy Vengo A Consultarte A Ti Guíame Dirígeme Que Quieres Que Haga Hago Esto No Lo Hago Quiero Que Tú Me Dirijas Señor Amén Y Dios Le va A Traer Dirección Y La Dirección Del Señor Es La Perfecta Y Correcta No Tome Más Decisiones Sin Consultar Con Dios Y Más Si Son Decisiones Wow Trascendentales En Su Vida Como Consecuencia De Que No Tuvo En Cuenta Dios Su Vida Quedó En Manos De Sus Enemigos Está Recibiendo Palabra Esta Hora Que Le Pasó A Sansón Primero Que Fue Desobediente Segundo Se Creyó Muy Fuerte Lo Tercero No Tuvo En Cuenta A Dios Lo Cuarto Y Último Descuidó Y Menospreció La Presencia De Dios Pastora Katy Aquí Tenemos La Presencia De Dios Que Es Real Aprovechemos Sumergirnos En Su Presencia No Menospreciemos La Alabanza La Adoración Una Predicación No Menospreciemos Nada Porque Dios Está Allí En Medio De Todo Sansón Menospreció La Presencia De Dios Y La Descuidó Menospreció Los Dones Ese Regalo Que Dios Le Había Dado Él Menospreció Su Llamado Su Ministerio Su Autoridad Sansón Menospreció Y Descuidó Escuche Bien La Palabra Profética Que Le Habían Hablado Aún Antes Del Nacimiento De Él De Que Iba A Ser Dedicado Consagrado Separado Completamente Para Dios Y Para Que Andara En Santidad No Descuides Ni Menosprecies La Palabra Profética No Descuides Ni Menosprecies La Palabra De Dios Aún Esta Palabra Que Está Saliendo Por Estos Labios No La Menosprecies No Menosprecies La Palabra Profética Ni Ninguna De Las Predicaciones De Ninguno De Los Pastores O Invitados Que Estén Aquí Predicando Porque Es La Palabra De Dios Está Recibiendo Palabra Esta Hora Descuidó Y Menospreció Y Como Consecuencia Dios Se Apartó De Sansón Contristó Al Espíritu Santo Y Perdió Lo Más Precioso El Gozo Y Su Libertad Y Si Nos Damos Cuenta El Gozo Del Señor En Nuestra Fortaleza Y Él Ya No Tenía Gozo Ni Tenía Libertad Cuatro Cosas Que Yo Sé Que Dios Nos Puede Ministrar A Cada Uno De Nosotros Sansón Fue Desobediente Se Fuerte Y Yo Sé Que Hay Personas Que De Pronto Se Pueden Creer Fuerte No Yo Puedo Ir A Ese Bar Yo Puedo Ir A Ese Lugar Yo Puedo Ver Esa Película Yo Puedo Estar Con Este O Con Aquella Yo Puedo Hacer Ese Negocio Yo Puedo Hacer Esto Wow Está Recibiendo Palabra A esta Hora Sansón Se Creyó Fuerte Sansón No Tuve En Cuenta A Dios Descuidó Y Menospreció Su Presencia Sabe El Enemigo Conoció El Lado Débil De Sansón Porque A Través De Dalila Ella Le Confesó A Todos Los Filisteos Y Así Fue Como Lo Pudieron Tomar Le Hago La Pregunta Cuál Es Tu Lado Débil Cuál Es Tu Debilidad Y Paisa Y Paisamente Podemos Decir El Que juega Con Candela Se Quema Si usted Sabe Que es Su Debilidad Si usted Sabe Que Dios Lo Rescató De Eso No Busque Problemas No Juegue Con Dios Que va A Perder Y No Diga No Yo Al Menos Pierdo Un Ojo No Él Conoce Tu Lado Débil Escucha Bien Y Él Usará Ese Lado Débil En Cualquier Momento Para Hacerte Caer No Es Que yo Iba Por Ahí Tranquilo Ahí Caí No Él Conoce Tu Lado Débil Qué Consecuencias Tan Drásticas Y Y Tant Dramáticas Dramáticas Qué Tristeza Y Qué Dolor Nos Causa Nosotros Como Pastores Ver Personas Que Fueron Usadas Por Dios Que Fueron Instrumentos De Dios Que Comenzaron Bien Que Andaron En El Espíritu Que Dios Los Usaba Los Respaldaba Y Que De Un Momento A Otro Cayeron En La Trampa Del Diablo Es Un Dolor Que Nos Causa A Nosotros Por Eso Hoy Es Una Voz De Advertencia Para Que El Que Piensa Estar Firme Mire Que No Caiga El Enemigo Hizo Fiesta Con Sansón Pero Sansón Aún En Las Últimas No Se Conformó Con Su Situación Estando Aún Prisionero Encadenado Ciego Sin Fuerzas Recordó El Capítulo 13 Donde El Espíritu De Dios Se Manifestaba En Él Y Él Dijo Señor Clamó Y Dijo Señor Vuelve A Hacerlo Otra Vez Hazlo Otra Vez Literalmente Él Dijo Acuérdate De Mí Escuche Bien Acuérdate De Mí Y Fortaléceme Dame Fuerzas Él Lo Dijo Literalmente Y Sabe Qué Pasó Lo Llamaron A Que Sirviera De Juguete Y Lo Llevaron A Un Edificio Donde En El Segundo Piso Había Más De Tres Mil Filisteos En Fiesta Y En El Primer Piso No sé Cuántos Habían Porque Yo No Los Conté Ni El Que Los Contó Anotó Allí Pero Habían Más De Tres Mil Filisteos Y Todos Mirando Por El Balcón A Sanzón Como Juguete Y El Que Llevaba Sanzón Sanzón Le Dijo Ey Colócame Al Lado De Las Columnas Principales De Este Edificio Para Yo Sostener Mi Mano Derecha Y Mi Mano Izquierda En Ellas Y Así Lo Hizo Lo Colocó Allí Y Allí Fue Donde Clamó Señor Dios Vino Sobre Él Escuche Bien En La Misericordia Y Él Movió Esas Columnas Y Dice Que Ese Día Mató Más Personas Que Las Que Había Matado En Toda Su Vida Cumplió El Llamado Y El Propósito De Dios Pero A Costa De Que A Costa De Su Vida A Costa De Sufrimiento Esta Palabra Es Una Voz De Advertencia Para Que A Ti No Te Toque Pasar Lo Que Pasó Sansón Va a Pedir Que Los Músicos Puedan Subir No Sé Si Si tú Vas A Recibir De Parte De Dios La Última Oportunidad No Te Conforme No Te Deje Robar Más Recupera Lo Que Te Han Robado Y Yo Siento Que El Enemigo Ha Estado Haciendo Fiesta Con Muchos De Los Que Están Aquí Hoy Está Haciendo Fiesta Con Su Familia Con Sus Hijos Con Sus Finanzas Con Su Salud Es Una Fiesta Así Como La Que Tenía Con Sansón Aquí Hay Muchos Si Perdónenme La Expresión Pero Es Una Palabra Que Necesito Que Sea Predicada Porque Mi Deseo Es Hay Personas Que Han Estado Jugando Con Dios Y El Enemigo Los Ha Cogido Como Juguete Aquí Hay Personas Que Han Estado Siendo Infiel A Su Esposa Siendo Infiel A Su Esposo Haciendo Cosas Deshonestas Y De Pronto Sientes Que La Presencia De Dios Todavía Está Contigo Pero Es La Misericordia Si No Te Arrepientes Llegará El Momento En Que La Presencia De Dios Se Apartará De Ti Y Quedarás Como Sansón Siendo Un Juguete Del Enemigo Los Veo Muy Serios Están Recibiendo Palabra Es Que Tampoco Es Una Palabra Para Uno Está Muerto De Risa Cierto No Le Abran Más Puertas Al Enemigo Porque Le Abres Puerta Al Enemigo Y Ahí Si Vienen Esas Asignaciones Demoniacas Hay Ataques Fuertes De Hechicería Y Brujería Y Si Se Combina Todo Esto Imagínese Cómo Será Tu Estado Tu Estado Ataques Toc 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 Toc